Bienvenidos gente a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un masito de serafin con muchos hechizos y bueno generar cosas, cartas para poder sacar el gatete este, como se llama? el gatastrofe, obviamente no solo se gana así, tenemos la vía de la taberna del callejón, de creación de hechizos, tenemos la vía de la serafin level 2, tenemos creación de convocares y demás Repasemos las cartitas para ver el masito, tenemos Petoráculos de Piltover, uno de manada de hechizos ráfaga, podemos crear hechizos cual no convenga, daño, transformación de unidades o seguidores mejor dicho y robo de cartas Tenemos Petoráculos de Targón que últimamente fueron bufaditos porque metieron silenciar también, tenemos estadística y tenemos para convocar, ahí eligen ustedes Tenemos Portoráculos del Ocaso Lunari, uno de manada 2-1, cuando la invocamos crea un Petoráculos del Ocaso, que la siguiente es un hechizo, que la próxima vez que juguemos una unidad anochecer después de lanzar el hechizo este, nos va a costar uno menos en la ronda Tenemos cascada para aliados de manada de hechizos ráfaga, da más uno más uno, un aliado en la ronda y con anochecer robamos cartita Tenemos chatarra, dos de manada de hechizos ráfaga, descartamos hasta dos cartas para usarla y robamos una por cada carta descartada, o sea que también podremos descartar una cartita solamente y robar una cartita Tenemos cría de los cosmos, dos de manada 1-4, al inicio de la ronda nos cura uno a mí y al nexo, o sea que nos va a ir gileando cada inicio de ronda Lo bastante interesante de la cría de los cosmos es que como tiene bastante vida, tú puedes tanquear con ella o con él, mejor dicho con la cría digitalmente Y se va a ir gileando en inicio de ronda también, así que es multifuncional y es muy buena unidad, es muy buena unidad Tenemos disparo místico, dos de manada de hechizos rápidos, infringe dos puntos de daño a cualquier objetivo Tenemos estría fugaz, dos de manada de hechizos lento, infringe cuatro daño a un enemigo que haya atacado en la ronda o que esté aturdido Tenemos financiero de ferro, dos de manada 2-1, al jugar manifestamos un hechizo de nuestras regiones que cueste seis o más Tenemos inteligencia avanzada, dos de manada de hechizos ráfaga Planta dos trampitas aturdidoras en el mazo del enemigo Lo interesante es que esta carta antes no tenía robar carta, pero ahora sí, cuando la lanzamos también robamos cartita Tenemos nota alta, dos de manada de hechizos rápidos, infligimos dos de daño a una unidad Si jugamos seis o más hechizos nuevos durante la partida, inflige un punto de daño a otra unidad O sea que es dos puntos de daño a la unidad seleccionada y uno a otro Tenemos dos de manada 1-4, serafín Cuando la invocamos, crea un hechizo nuevo aleatorio de dos de coste en la mano Sube de nivel si jugamos nueve hechizos nuevos Serafín level 2 ya copia cada vez que lancemos un hechizo de coste 2 o menos Que sea nuevo, lo copia en los mismos objetivos O sea que por ejemplo, si no jugamos disparo místico nunca hasta serafín level 2 Después que lancemos el primer disparo místico, va a duplicarse Ya después los siguientes disparos místicos no se van a duplicar porque no sería un hechizo nuevo Tenemos toque guiador, dos de manada, hechizo ráfaga, curamos dos a un aliado o a nuestro nexo y robamos una cartita Tenemos truco temporal, dos de manada, hechizo ráfaga, lanzamos predecir y luego robamos la carta seleccionada Tenemos tres de manada, emanaciones del sumidero, hechizo rápido, infligimos dos puntos de daño a una unidad Si agregamos otra carta a nuestra mano, aparte de la que robamos, va a infligir tres de daño Por ejemplo, lanzamos truco temporal y robamos una cartita y esta carta ya estaría activa para infligir esos tres puntos de daño Tenemos réplica, tres de manada, hechizo lento, infligimos tres de daño a una unidad O destruimos un hito, ya sea cualquiera, el aliado o enemigo Tenemos cuatro de manada, unidad 2-2, tiene pasivo, relojito aumentado Al jugar lanza predecir, luego robamos una carta y reduce su costo en uno Tenemos rift caustico, cuatro de manada, hechizo rápido, antes costaba tres, ahora cuesta cuatro Pero con flujo cuesta lo mismo que antes, ya que antes reducía en uno con flujo y ahora cuesta dos con flujo Inflige un punto de daño a todos los enemigos Tenemos formación de estrellas, cinco de manada, hechizo ráfaga Convoca una unidad celestial, bueno, mejor dicho, una carta celestial Que cueste siete o más y después cura a nuestro nexo o a un aliado que seleccionemos Cinco puntitos, o sea que más que nada para aguantar ahí con curación al nexo Tenemos maravilla celestial, cinco de manada, hechizo rápido Lanza a turdir a dos enemigos, muy bueno para intentar aguantar también Tenemos perfección miaucánica, cinco de manada, hechizo lento Si jugamos 20 cartas con distintos nombres en la partida, invoca el catástrofe Catástrofe es este 30-30 con arrollar Literalmente no hay nada más que decir, es atacar y GG Tenemos ráfaga del sol, cinco de manada, hechizo lento Inflige seis puntos daños a una unidad Si la lanzamos con amanecer, silencia a esa unidad primero y después le infringe los seis daños O sea que el rival ya no podría ponerse vida ni nada para intentar defender esa unidad A excepción de escuadrante y hechizo Tenemos soñadora lunar, cinco de manada, tres, seis Al jugar lanzamos convocar y con anochecer si la activamos obviamente Reducimos el costo de esa carta seleccionada Tenemos seis de manada, hechizo ráfaga, fórmula Robamos dos cartas y recarga nuestro manada de hechizo Tenemos seis de manada Hexliterador, hechizo rápido Inflige seis puntos daños a una unidad, si va a morir en vez de eso la aniquila Tenemos fonógrafo descontrolado, siete de manada hechizo ráfaga Elige una de dos cartas de hechizo de dos de costo para crearlas en la mano Esto se repite dos veces más, por lo que crearemos O sea, nos saldrán para elegir tres veces dos cartas diferentes de coste dos o menos Y las va a reducir en cero todas esas cartas seleccionadas en la ronda Tenemos impacto celestial, siete de manada hechizo lento Lanzamos a aniquilar a una unidad o hito Y curamos tres al nexo Y finalmente tenemos taberno del callejón, siete de manada hito Cuando lo invocamos, invoca un tabernero del callejón Nuestras cartas nuevas cuestan uno menos Así que bastante bien Bueno, el tabernero del callejón es esta unidad de tres tres Que por cada tabernero del callejón que invoquemos Nos va a quedar cartas aleatorias dependiendo eso La cantidad de veces que lancemos tabernero del callejón Ese es el masito, como les digo Es bastante bueno en cuanto a control Ya que es aguantar literalmente Aguantar, aguantar Y después sacar, por ejemplo, perfección miaucánica Y el catástrofe O directamente jugar con los convocares, por ejemplo, y demás Así que eso, la mejor curva obviamente Es, por ejemplo, cosas turno uno, turno dos Las creas de los combos son bastante buenas Hechizos de control también son bastante buenos Terafín se la podrían quedar por si acaso Para que les crea un hechizo de dos Si es que lo necesitan y demás Pero eso Todas estas partidas las saqué de los directos Por si quieren pasarse lejos A la sala de descripción Y también los dejo invitados al Discord Por si quieren unirse a hablar del bolsito y demás Yo, sin nada más que decir Los dejo en las partitas El mismo juego en de Nanto, ¿no? Hermano, este juego ni siquiera Tiene gente jugando Lo mismo juego en esto del rato Increíble Increíble No, 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 no Preparar mi escenario o mi letra Ay, hay tanto que hacer Solo un idiota iría a la batalla Sin estar preparado Ya, ok Es un excelente día para el progreso Sus flores proyectan la luz de la luna La armadura la puedo lanzar el próximo turno Trae una flor nocturna Te contaré una historia Bien Bien Seremos libres El sniper El sniper Le dicen a las bombitas Sniper Hechizo de 3 de maná acá Orden Orden O no Vamos a atacar con eso, ¿cierto? No puede ser No sense Ojo La perna del callejón Está decente Rueda Rueda la rueda Oh Y fuego Yo ayudo Cuando puedo Y me callo Cuando no Puede que lanzarle esto y esto Al Heimerdinger El próximo turno Me queda de otra Inmortalidad Invento Progreso Tras fin 5 de 9 El próximo turno Yo no me arrodillo ante nadie Pam ¿Ya? Bueno, ¿y tan mal? Catástrofe. ¿Qué puedo hacer con catástrofe? Silencio. Las pedráculos de Targona. Es más pequeña que en el diagrama. Este tipo, terrible triste. Es más pequeña que en el diagrama. Es más pequeña que en el diagrama. Es más pequeña que en el diagrama. ¡No te vayas! ¡Mi estrella desaparece! 14, 20. Y... ¡Fuego! Yo ayudo cuando puedo y me callo cuando no. ¡Evasivo! ¡Tenemos pillaje! Podemos robar. Trafín. Y robar más cartas. Puede ser. Relojito. Convocamos. No está mal esto. Puede dar un buen finiquitador. Muy bien. Este vacío. Este vacío. Ok, no más. Catástrofe está 18, 20. Así que nice. ¡Un momento! Patear es lo tuyo, eh. ¡Kulun! ¡Atrapa! Me acerco al objetivo. No necesito refuerzos. ¡Hey, Kaylee! ¡Yo fallar ni por error! ¡Una lógica inminente! ¡Oh, no! ¡Weerst! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! bien esta media red vamos allá y adiós conchetumare loco tienen que jugar a estos tipos de mazo en este meta va a ganar gracias soy una huelza por el fuego tu matar al catástrofe los brotes nocturnos florecen en mi espada tu 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 basta de esconderse tan 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 una huelza efectivamente lo es ¿serafina o taberna? taberna cierto aparte la reducimos 6 manos a la obra tecnología hextech llegando respuestas yo las tengo ok bien no se ve bien entre comillas no aquí estoy yo ayudo cuando puedo y me callo cuando no adiós ito adiós ito que esta mierda uuuh va con todo gasta me hueá gasta gasta mierda gasta y y problema vamos amiguito Ya A por todo, a por todo parece A por todas Tome esto Ah, pero esto me gelea igual Ah bueno, me sirve Espérate, sería Si, esto está bien Esto acá O esto acá Supongo que esto ¿Qué te trae por aquí? Buen perrito Ya Bueno, que ¿Cómo está? Eso Está tensa una cosa Está tensa una cosa Lo cura todo Puede tener otro Jace Igual hacer esto Me complica La estrella diurna Gobernará los cielos Oye, muéstrame eso Y puede tener otro De hecho Aquí vamos Te encontraré La tarde frilla Entonces ¿Qué tengo para hacer yo acá? ¿Qué? Esto Esto Y rezar Pero bueno No cayó El resto No cayó Igual pasa mucho Igual pasa mucho tiempo La mayor mentira Que escucho En mi vida Mindset Esta weá Teemo Yo no estoy Yo ayudo cuando puedo Y me callo cuando no Es mentira Efectivamente Lo es Mentira eso Cuando un streamer Cambia su contenido Principal a otra cosa Cerca de Cero personas Se quedan Quizás Tampoco digo Que vengan Obviamente Si no les gusta No Están obligados Nada Y obviamente Tienen libre albedrío Pero yo lo digo Yo lo digo No más Migrar a otro juego De cartas No sé si migrar Sino que Hacer contenido Que me agrade Si un día Me levanto Con Que quiero jugar No sé FT Juego TFT Si hay otro día Que quiero jugar Tanto Tanto Juego Tanto Tanto Y así Pero el punto Es que Independiente Que pueda hacer Todas esas cosas Nos obligaron A elegir La muerte Para youtube Es un problema Principal Lo que más me molesta Que a ustedes A ver Si la mayoría Está por lore Y lo que sea Y que Si subo videos De TFT A youtube Igual Lo van a querer Ver Algunos Y los demás Pero No sé Ve a uno Me da Esa La sensación Si los hongos Hablaran Si los hongos Hablaran Pero bueno TFT Casi nadie Lo ve Solamente Los que Partieron Con TFT Y ya Tienen Como su Tiempo En el TFT Tienen Como su Público Pero generalmente Pasa Me pego Un Papá Es que me lanza Un disparo O algo Escuché Que un Pequeñín Me estaba Buscando Otro cabalo Tiempo 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 Ah Hmm ¿Está por free fire? Ya por fin salió esto, vamos a matarnos al 3-3 acá Voy a agarrar piña Será finta cerca ¡Turururum! Ok Ojo O la wea mala Bueno tiene desafío Bueno partida eterna, literal Tengo estos bichitos que atacan y le hago la mierda, pero aún así no se Sé cómo encontrar esos honguitos Vuelvo en un secundu Que alguien vigile la barra Ay, pues perdón Más fuerte de lo que pensé ¡Muerde el polvo! ¡Te escucho, Zon! ¡Ahora escúchame a mí! Acuércate T Ford Acuércate Procedan a ZZ Como dicen, la práctica hace al maestro Lancé algún disparo místico en esta partida Calidad noxiana al precio de Eson Buena Gatogordo, ¿cómo está? Si yo lanzo Síncopa con Serafín, va a volver al mismo lugar Literalmente Entonces, es un poquito XB Es un poquito XB hacer esto, pero bueno Síncopa y me trolea ¡El temo! Otro día en el campo ¡No lo quería ayudar! ¡La máscara, la cola guardada y comenzamos la jornada! ¡No! ¡Suscríbete al canal! El gato El gato No No mi gato Va a ser transformado Mi gato será transformado En un 1-4 ¿Qué le puedo lanzar acá? Nada, no es cierto Pero que nada Mi gato Me transformaron al gato ¿Podría haberse...? No Podría Bueno, el lado bueno Tengo mucha curación El lado bueno Es que tengo mucha curación Verdad Verdad Debería haber cambiado el hechizo Debería haber dejado El hechizo ese de surf Pero bueno Ya fue, gente Ya fue Ya perdí Eso querían Eso querían ustedes Eso de verdad querían Simo, tú no estás preparado para todo Entiéndelo Por favor Tú no estás Preparado para todo Demasiado lindo Para morir Demasiado lindo Para morir Entonces Que timo de go De lo que sea Gente Pero perdónen ¿Me pueden perdonar? Oh, conchet Tomaré cuidado Oye, viejo Cálmate Que me calmas Uh, cuidado con timo ¿Tendrá otro timo? Por no Otro timo Gracias Casi me muero Cuidado Casi me muero Casi me muero Oh, no Dale, demoniaco Vamos para siempre Fíjate Una mierda, Basti Una mierda Casi me muero Lo bueno es que aquí Podría buscar cosas Para destruirle el hito Si es que llegas A tener algo Trafic puede venir bien Cabalito Cabalito Bueno, hay que hacer esto Bueno, hay que hacer esto Dale cabalito Dale cabalo Confío, confío en el cabalito Bueno, confío en doble cabalo De hecho I believe in Si, por el de 5 De 5 de maná Igual no tendría que gastar Toda esta mierda Para poder matármelo Bueno Ven mi guerrero Demuéstrame tu valía Solo muero Y vivo por ti Mi señora Ahora estaría bueno Tener un hechizo de 3 Y destruirle El hechizo aquí Y queda completamente Destruido Está bien Servir Servir ¿Qué paja? ¿Tenés que hacer esto? Sí Le da más 3 ¿Tenés que hacer esto? Ok Ahí fue, ¿cierto? Salía Wow ¡Peligrozo! Seguir 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 Bienvenido Bienvenido Estoy habiendo fe totalmente Totalmente ¿Qué puedo hacer acá? Esto Una buena ¿Cómo está? Yo siempre gano Efectivamente ¿Cómo lo supo? Buena, reyense ¿Cómo va? ¿Serafine está ready? ¿Serafine está ready? La verdad me gustaría robarla Me gustaría robarla Cuidado con la mercancía Quedo a uno La hueá peligrosa La hueá peligrosísima Me quedo a terrible uno de vida A ver Contemos Cuatro O sea Uno Dos Me muero Hago Hago Uno Dos Sí Adordiré Como lo mejorcito No Ah no Ahí es Menos mal Ahí es Menos mal Iririn A la tumba A la tumba A la tumba A la tumba ¿Qué mierda era esto? Ah el tabernero Chucha el tabernero Espérate un poco Espérate un poco La distancia importa poco Cuando la familia Significa tarde Vamos Hay muchas cosas que ver Vamos a testear el rechazar Que ven pedacitos Indica el camino Y yo Despejaré Wow Siete de chill Zona de confort Tengo más hechizos Que la mierda Ayúdenme Ojo Sombra invasiva Sombras invasivas Pog Oye Los caballos Weón Lo que curan Lo que curan Los caballos Me voy a lanzar A ver A concha de tu madre A concha la lora A concha la lora Los enterraré Yelo En tu mazo Y en tu mano Ah pero No me sirve No me sirve Si la weá Es en mi mano Y en mi mazo Saben que necesito Saben que necesito Serafín Creo que era esto Escama de dragón 4-2 Creo que era esto No me acuerdo Cría de los cosmos Cría de los cosmos Y tabernero Oh pero es que el tabernero Me va a hacer mierda Todo A tocar A tocar Yeah No tienes que gritar Para que te escuchen Yeah No madre Que pasa Boom Boom Ay, aburre esta parte, cariño ¡Telea a ver! Me dio un poco ¿Me dio esta wea, o no? Servir La concha de su madre ¡Algunas otras no se quedan quietas! ¡Se cerró la barra! Paparapapam pam 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 Pararam Parapam Ah, ok ¡Bueno! ¡Vota la partida, culia! Bueno, qué bueno que esta partida va a ser la única parte de que se va a subir a youtube de este mazo, ¿no? ¡Taaaaaah! ¡Tago que! ¡Godo que gente! ¡La concha de su madre, weón! ¡Qué juego acá! ¡Tengo más mierdas para jugar! ¡Ayuda! Oye, loquito, si me da lo mismo, weón ¡Me da lo mismo! ¡Esto es bueno, es un rechazar! ¡Realmente! ¡Was게! ¿Vale? ¡Cuando unos niños nos han echado! ¡Easy! ¡Jaja! Un video de 20 minutos de partida Una hueá increíble